En el desarrollo de la cuarta jornada de la Liga Águila Colombiana, el Club Deportivo Pasto sumó un punto en casa, después de igualar a frente al conjunto de jaguares en el desarrollo de la cita futbolera que se desarrolló en el principal escenario de los nariñenses. Sí, obvio, porque venían jugando con el ritmo de cuatro partidos, ¿sí me entiende? Ellos venían de varios partidos consecutivos, yo venía sin jugar, me tocó entrar en un momento difícil donde coger el ritmo era complicado, pero bueno, de todo eso se aprende, está mostrando para mejorar y para el martes hacer un buen partido. Desafortunadamente las cosas no le salieron al conjunto de Flavio Torres, ya que el visitante se abroqueló en la parte defensiva y le complicó el accionar al conjunto sureño. Deportivo Paso de Inmediato alista su siguiente confrontación este martes sin calidad de local cuando reciba al Onceno de Patriotas. El partido ante el conjunto boyacense se sanificará este martes en punto de las seis de la tarde en el Estadio Departamental Libertad.